Hola, ¿qué tal? Soy Susi Caramelo. Bueno, me vais a hacer aquí como una prueba. Vengo a leer los tuits que la gente ha ido poniendo de mí en las redes estos días, que no han sido pocos. Vamos a ver. Cuatro mandarines. Susi Caramelo es una maniobra del gobierno para despillar nuestra atención de los últimos acontecimientos acaecidos. Pues conmigo funciona. Me encanta, me encanta que piensen que me han puesto ahí los Illuminati. Ay, me encanta, este me gusta mucho. Para despillar nuestra atención de los últimos acontecimientos acaecidos. Esto es muy importante para mí. A ver, Margarita Salazar. Me estoy replanteando pagar Movistar solo por Susi Caramelo. Esto me lo han dicho varios, la verdad. Pues me alegro mucho. Si oye, si el hecho de que me sigan sirve para que pague Movistar, a que yo le robo la clave a mi ex. Si fuera lesbiana, me pasaría el día haciéndole cunilingus a Susi Caramelo, porque la felicidad hay que devolverla. Seguro que es lesbiana. Tía, si no, ¿de qué se le pasa eso por la cabeza? Es lesbiana, fijo. Me estoy perdiendo un montón de cunilingus, por no ser lesbiana. Me encanta tu nombre, tan de la industria de adultos, tía. Es verdad que suena como a muy porno. Alguna vez me han llamado para bolos y me han preguntado que... Me lo callo. Pero sí, el nombre es porno. Alejandro Espiño. Es tremenda, tiene una chispa y una agilidad mental envidiable y sobre todo un descaro que lo hace única. A mí me tiene conquistado, desde luego. Pues no te equivocas nada, la verdad es que soy muy rápida mentalmente, sí. La verdad, me has descrito muy bien. Dice Carmen. Hoy mi novio ha venido a estudiar a mi casa. ¿Y sabéis qué hemos hecho, no? Pues estudiar y ver vídeos de Susi Caramelo, porque así somos y así nos queremos. Bueno, tampoco hace falta que dejéis de follar, ¿sabéis? Quiero decir, podéis seguir follando aparte de verme a mí. Honestamente, Susi Caramelo es todo lo que quiero ser cuando acabe la carrera. Qué lástima. He enfadado con mis compañeras de piso por no saber quién es Susi Caramelo. Evidentemente. Pues claro que sí. Es que tus compañeras de piso no se enteran de nada. Son unas inútiles. Enfadate con ellas. Y además, ponle vídeos míos todo el día. Que se enteren ya de una pucha de baeza. Spooky Flak. Qué fuerte que no me sigas de vuelta en Instagram. En fin, te ha podido el ser influencer. Hijo mío, tú sabes la de gente que me ha empezado a seguir a mí estas dos semanas. Que es que no puedo seguir a todo el mundo. Esto es imposible. Además que tú no eres nadie. Blas y Manzula. Susi Caramelo es la presidenta que necesitaba España. No tengo dudas. Madre mía, si tengo que llevar yo el país. O sea, madre mía, si tengo que llevar yo el país. Que estoy pidiéndole ayuda a mi vecino para que me baje al perro, ¿sabéis? Pues no tengo ni tiempo. Estoy yo como para gobernar. La única famosilla en la que me identifico es Susi Caramelo. Te estimo molt. Ay, me lo dicen catalán. Yo soy catalana también. Entonces, moltes gracias, Mar. Han fa molta ilusión que una compañía me va de Barcelona. Han di cosas bonicas. Moi mo'ha di tres. Qué mal me sale catalán. Es que no lo hablo ya. Llevo 11 años en Madrid. La única famosilla, lo de famosilla queda como despectivo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Se vamos a perdonar. Susi Caramelo, si estás leyendo esto, te quiero, tía. Pues nada, pues oye, pues muchas gracias. La verdad es que ahora de repente me quiere mucha gente y la verdad que es que soy lo que necesitabais. Muchas gracias. Muchas gracias por quererme tanto. Muchas gracias de verdad. Os lo digo de verdad, llamo gilipollas alguno, pero no me lo tengáis en cuenta.